hola gente que tal aquí vamos a hacer otro vídeo otro vamos a hacer un licuado de vamos a echar dátiles, avena, leche y vamos a echar colágeno vamos a hacer un licuado o un batido de leche, avena y y dátiles ahí están los dátiles, la leche y colágeno, vamos a echar avena y ahorita vamos a hacer el vídeo este, vamos a hacer un licuado de avena con dátiles y estos son pérsimos, pérsimos vamos a hacer un licuado aquí, un licuado de esta es avena la leche vamos a poner un vaso de leche vamos a ver Vamos a poner la venda Tengo una cuchara para ponerle la venda Vamos a ponerle la venda Hola gente, me gusta Saludos Saludos para todos Dios los bendiga Dios los bendiga Y vamos a hacer este batido, este licuado Este licuado está rico ¿Tú lo vas a echar a esta? Sí Es que dos cucharadas Dos cucharadas? Le voy a echar dos cucharadas y a mi nadie Ah, dos cucharadas Más grandes Llenas, bien llenas Así Ay, la tiraste Ahí está Ya con eso Ya, ya ¿Y ahora esto? Espérate No está bien Dáteles nomás le vamos a echar dos, ¿ok? Dos dáteles Le vamos a echar dos dáteles Pues vamos a echar dos dáteles Porque están muy dulces Porque están muy dulces Porque están muy dulces Porque están muy dulces Ok Ok Yo le voy a echar dos Así ya ¿Va hecho así? Sí No, pero ahí tienes Este Lo voy a abrir Porque va a quitarle la semilla ¿Tú lo vas a abrir? No, aparte Oh ¿Qué pasa? Sí Así, papi Sí, sácale Adelante Tiene una semilla ¿Dónde? En medio ¿Aquí? A ver Sí Sí Échalo ahí Ya ¿Ya? Ven Y dígela más Y ahora le vamos a echar Ah Una cucharada de esto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Adígena Colágeno 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 Y ahora le vamos a echar una cucharada Espérate, espérate Ahí está Ahí está Ya, ya, ya Con eso Salud, gente Salud, gente Salud, gente Y apóyenos Si es que es en nuestro canal Bien, like Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien Acá Cuidado, comadre Ahí está El otro Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ya está. 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 Está muy bueno. Y ya está. 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 Y ya está.